¡Suscríbete! Si no sé, que estoy llorando, que se iba de mi desesperación No sé, que estarla manido, no te sepa y me duele el corazón Yo quería que sea feliz con el que quiera Yo quería que se le olvide a mi querer Y de que me muera Recordando el bondicielo al sufrir Y de que me muera Yo quería que se le olvide a mi querer Yo quería que se le olvide a mi querer Y de que me muera Recordando el bondicielo al sufrir Yo quería que se le olvide a mi querer Y de que me muera Recordando el bondicielo al sufrir Y de que me muera Y de que me muera Y de que me muera Yo quería que se le olvide a mi querer